Las definiciones que hasta ahora tiene Morena para candidaturas al Senado de la República nos dan gusto, porque vamos con hombres y mujeres fuertes. Hay que entender que el enemigo está enfrente, no al interior del partido. Tenemos que trabajar unidos para garantizar el triunfo en las elecciones. Así lo destacó la diputada Sandra Amaya Rosales. Es una construcción diaria. Lo que tenemos que hacer es construir la unidad, es reforzar, es un puesto de fortalecer a cada compañero que se vaya definiendo en las candidaturas. Ahora ya tenemos nuestra fórmula al Senado, estamos contentos, estamos orgullosos de que hombres y mujeres vayan al frente de estas candidaturas, porque sabemos que van a dar resultados a nuestro Estado que tanto lo necesita. Hoy estamos aquí festejando, por supuesto, la fórmula que tenemos. Vamos desde luego a apoyar, estamos tranquilos con lo que se definió. Estamos en espera que se definan las demás partes, las demás candidaturas. Desde luego confiando siempre plenamente en el partido, apoyando las definiciones que tengan. Y bueno, por lo pronto, ahorita, esperando a que se definan, ya dimos un paso bien importante, que fueron la devolución a los senadores, a las candidaturas al Senado, y ya luego nos faltan los federales y luego los locales. Pero estamos tranquilos, vamos a trabajar en lo que define el partido, en la unidad. Mucha unidad tenemos que tener, hemos de ser conscientes y maduros prácticamente para afrontar cualquier situación que el enemigo está enfrente, no adentro del partido. ¡Gracias! 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 Gracias!